¿Le costó llegar? Sí, llegué en monopatín. No me dio. ¿Cómo lo va a decir? La verdad que me costó un poquito al principio. Me parecía como un nene. Y me compré el monopatín eléctrico. Bueno, yo lo he visto al director del hospital, el doctor Daniel Azari, desplazándose en un monopatín. Bueno, después que... Ah, bueno. Sí, sí, sí. Tomó su... Sí, me llamó, me preguntó, va, tema costo. Y yo le dije, no, comprarlo tranquilo, Daniel, que te he llevado a cualquier parte. Vamos, vamos, vamos. Le aclaré que no pude viajar, porque ya dice... No, no, claro, claro. Pero para andar... Sí, sí, sí. Tiene una autonomía de 30, 40 kilómetros. Sí, sí, 30 kilómetros. Hay distintas velocidades. El Mion da 30 kilómetros por hora, pero hay algunos que hasta 70 kilómetros, a ver, ¿sabías? No, no, no. Y esto, de verdad, digo, ¿cómo es ese aparatito a 70 kilómetros por hora? Es peligroso. Peligroso, pero sí, los hay. Pero los que se usan acá son de 30 kilómetros por hora y autonomía así de 20 kilómetros más o menos. Está bien. Bueno, ahora, por ahí, no sé cómo hará usted para volver, pero yo vine en moto también, así que tengo mis problemas. Y nos pedimos un remis y... Ah, usted la moto no se me la mete. Yo un monopatín no voy en el baúl. Perdón, a ver, en esta no lo voy a poder bancar. No, no, sí, sí. El monopatín, tunga, para eso está bueno también. Miren, de dónde... Sí, sí, sí. Algo que no había pensado que servía. Se plega, va el baúl de un auto y te pueden ir a buscar, porque si no tiene que dejar la moto, usted tiene que dejar la moto acá. Sí, sí, sí. Mañana venir a buscar. Son líos, son líos. Bueno, ¿sabe que hubo una noticia que me llamó la atención? Sí, sí. Del surtido que veíamos recién, ¿no? Sí, sí. Se lo quería plantear a usted, ¿no? Plantémelo tranquilo. A partir de su lupa periodística. ¿Vio lo que promulgó Boric, el presidente chileno? Lo vi, lo vi, lo vi. De 45 o 40 horas de trabajo. Yo miré... A ver... Semanal, ¿no? Por supuesto. Semanal. En lo personal yo le quiero mandar echar un gran abrazo a los chilenos, los admiro, le perdono lo de Malvinas, le perdono las Copas América, todo. Espectacular. ¿Por qué tanta...? Espectacular. Hasta le perdono que sean chilenos, miren lo que te digo. Le perdono que sean chilenos. Esa es una cuestión, sí, sí. Sí, van a reducir la jornada. El presidente de Chile... Yo le digo presidente de Chile, presidente de Argentina, de Brasil, presidente de la patria grande, si quiere Boric a partir de esto. Sí. Me parece una medida realmente excelente. Pero usted se imagina... Claro, trasladarlo a nuestro país, por ejemplo. A nuestro país. Sí. ¿Qué pasaría en este país si se propone bajar los horarios de jornada laboral? Yo creo que es el único país en el mundo donde el laburante se queja cuando hay feriados. No me diga. No podemos trabajar, la gente quiere trabajar. Yo cuando era chico mi papá compraba sábado de los feriados. Se celebraba. El argentino ha tomado una postura de jefe, Abel. No me digas. No escucho por ahí que algunos que se quejan de ¿cuántos feriados tiene el año? Pero aprovechá que le vas a sacar un día de trabajo a la Coca-Cola. No pasa nada. Ellos tienen... Se cuidan solos aparte. Yo me parece que a Boric si llega sería argentino. Mire, la pasaría muy mal con esta medida que propone. Usted dice que acá se rechazaría eso. No, se rechazaría. ¿Estás seguro? Estoy muy seguro. Mire usted. Por lo menos que son una hora menos por día, ¿no? Pero creo que últimamente somos más papistas que el Papa con ese tema del trabajo. Somos los más trabajadores, los más... Increíble, increíble. Pero igualmente sí, felicito a los hermanos chilenos y los felicito a Gabriel Boric por esta medida. Yo, está bien, yo 50 horas. Ah, ¿usted ampliaría? No, no, yo trabajé 50 horas en total. Ah, eso le creo. Puede ser. En un total. En un total de toda la vida. Yo como los pilotos de avión que hacen 40 horas de vuelo, por eso, ¿en 40 horas te recibe de piloto? Bueno, pero tenés que volar 40 horas. Sí, claro. Y tenés que trabajar 50, a ver. Sí, sí, sí. O sea, usted la ve sencilla. Yo trabajé 50 horas. No, no, no. En promedio me da poco, igual. Sí. Tengo 56 años en promedio. Con todo respeto, pero sí, es poquito. Teniendo en cuenta que yo empecé a trabajar a los 18 años con mayoría de edad a 56, 50 horas. Los niños no pueden trabajar. No, 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 usted sabe que no, le voy a decir sincero, yo trabajé de chico. No me diga. Fui palero de bowling. ¿Palero? En el jockey crew. Paraba palos. O sea, poner las... Paraba palos porque no estaba la... Ahora usted va al bowling y tiene el automático. ¡Crum, crum, crum, crum! No, se le va a poner... antes estábamos sentados en una tabla así atrás de la... en la ventanita, esa que se veía en el fondo de la casa. Sí, sí, sí. Éramos nosotros. Ah, mire, usted era uno. ¿Usted? O sea, que yo lo he visto alguna vez que he ido. Me tiene que haber visto ahí sentado con las piernas levantadas en una madera. Así, mire, la madera era así, sentadito acostado atajando los palos que volaban porque eran palos chiquitos anteriores. Pero aparte un poco peligroso. Era peligroso. Sí, sí, sí. Y cuando jugaban por plata los muchachos se ponían malos y ya tiraban la bocha, la revolvían mal, a veces depende del resultado y nosotros ahí 12 años atajándonos de los palazos. Diga, ¿y el sueldo era más o menos... No, sí, plata de ahora fácil y 10 mil pesos por mes ganaba. ¿10? Sí, no se ganaba poco, era por línea, Bel. Bueno. Era por línea, se ganaba poco. Es un trabajo que tiene su viejo. Era su viejo. Es su primer trabajo. Y después, antes de ser director de Ojito, por ejemplo. bueno, una vez que logré llegar a la revista Ojito ya mi vida cambió, pero hasta ahí fui pintor de obras, anduve por las escaleras. Yo pinté la escuela 496. No me digas. La pinté yo. ¿Todas? Todas, sí, en un verano, en las vacaciones. Pero, ¿usted? Con un patro, con un patro, eran dos, pero nos pintamos en la escuela 496. Usted sabe, y no le estoy hablando, es muy... después fui a ilustramuebles, a ver también. Muy bien. Lustraba muebles, sí, sí. Muy bien, sí, sí. Le daba la muñeca, le digo, la muñeca, es el algodón ese con sellador. Un sellador, claro. Se le pone sellador un poquitito, una vez que está seco el mueble. Me estoy haciendo un curso de ilustrado mueble. ¿Por qué no? Vio que en YouTube hay... Usted lo primero, pinta el color del mueble, el color que le guste. Sí. color madera más oscuro, roble, cedro, como quiera. Una vez que eso, con aerosol se le pasa un sellador, deja secar, y una vez que secó ese sellador, con esta muñeca, lo pule. Ese sellador se empieza... ¿Qué trabajo? Que quedé tipo... No, quedaba tipo... Y venía el patrón y miraba como si fuera la pantalla de un celular. Tenía que... No... Tenía que ser un vidrio. Si al menos la grieta... No, fíjate que acá te quedaron grietas. Pero quedó lindo. no, no, era a muñeca y darle a vela. Y para la derecha y para la izquierda. Y así estuve unos cuantos años. Dándole... Me dio. Me vino bien el entrenamiento también. Sí, 12 años. Por supuesto. Dígame, ¿y después de eso? ¿Ojito? ¿O antes? No, después sí, fui repartidor de diarios. Bueno, yo vengo de una familia de repartidores de diarios. Ah, ¿también? Diariero, digamos. Diariero. Tenía kiosco y repartía. Gente que tenía su puesto de diarios en una esquina de Buenos Aires, en el subte también. Como Bianchi, digamos, como Javier Bianchi. exactamente. ¿Usted repartía el diario? Yo no, pero iba ahí, ayudaba. Claro. Porque es un trabajo muy sacrificado, ¿no? Sí, sí. Mi tío se levantaba, por ejemplo, a las 3 y media de la mañana para estar en la... para estar en pleno centro de Buenos Aires a las 5 de la mañana. Trabajo sostenido. Conozco muchos diarieros que han formado su familia y su hijo han estudiado con la venta diario. Pero no es para... para abajo. No, 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 un trabajo muy sacrificado. Sí. Bueno, el tema... Usted me apuntó por Boca, voy a hacer una pequeña... Total, yo sé que acá el deporte también puede ir. Bueno, Boca cambió el técnico, vio que el primer partido contrasaló en eso. Usted fue medio pesimista con Almirón. Renunció a Almirón, dice. Usted dijo que renunció cuando todavía no había dirigido ni un solo partido. Yo tengo entendido que está dirigiendo pero que ya renunció. ¿Cómo puede ser eso? No sé, una cosa que está ahí pero no es más técnico. Yo no soy técnico, pero yo no soy técnico. en el partido se veía. Bueno, porque hasta que no aparezca... Yo que le digo una cosa, pero imagínense, Benedetto que anda por los boliches, a ver, se enteró, anda bolicheando. anda bolicheando, El Romero que está enojado con el cuerpo técnico. Ron Caglia que tiene 36 años, pesa 12 kilos más, viene de Chipre y dice que es un maleducado. Dice que pasa en los delanteros y ni lo saluda. ¿Vio que...? ¿Sabes cómo le dicen a Boca? No. Carlos Saúl Menem. A Boca, Carlos Saúl Menem. Sí. No veo la relación. Lo arruinó una chilena. Bueno. Es una cosa tremenda. Tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. ¿usted ve cierta esperanza? Porque otro que está con problemas muy serios es Villa, ¿no es cierto? Sí, bueno, Villa, el tema serio lo silban en todas las canchas. Es otra cosa, sí. De eso no tengo ningún chiste para hacer porque es un tema delicado y, bueno, aparentemente lo separarían de Boca. También un caso con el señor Martínez que también con la asistente técnica también un abuso. Le parece que el tipo le invitó a dar una vuelta en el auto. No fue mucho más que eso, pero bueno. Esa cosa no se hace. No, no va. Bueno, eso va emparentado. Obvio que Riquelme está medio mal mirado en Boca. Obvio que en Boca no. Quiero decir, la gente no mira mal. Obvio que hoy el que no hace declaraciones ya es una persona que está media mal vista. Obvio que a veces sale mal esa jugada. Todo cree que se vaya Riquelme. Independiente quería que se vaya Moyano. Imagínese, morocho y peronista. No cumplía ninguna de las condiciones para un club como independiente. Seguro. Y vino Doman. Doman. Que era Blanco y del Pro. Sí, sí. Y se fue a los seis meses. Sí, sí, sí. Y se fue mal. Y se fue mal. Y se fue muy mal. Entonces, eso por eso, digo, a veces uno la ve tan sencillo. Y si se va Riquelme y viene otra gestión, Bianchi no dirige más, Córdoba no juega más, Bermúdez no juega más, Riquelme no juega más, Palermo no juega más. Entonces no es que hay una solución mágica. No, no. Es que la gente ahí suiza, pero si bien se acuerda que el éxito que tuvimos en aquella época, bueno, pero hay un plan de él que en este momento no contamos. Pero vio que y una cortita última a la selección, yo creo que el destino de Chiquitapi es el mismo destino de Moyano, Morocho. Sí, pero le va muy bien a Chiquitapi. Y le va bien. Muy bien. Fue bien, claro. Vio. El tipo, mira, campeón en todo el mundo, ahora el sub-17. Consiguió. El sub-20 se va a jugar, se va a jugar el mundial aquí como no se hace en Indonesia. Sí, exactamente. El sub-17 peleando en el sudamericano y empató con Paraguay. Con Paraguay. Sí, sí, sí. Está ahí. Está posicionado. Queda pendiente algo suyo, Miri, porque la gente quiere saber. Sí. Usted ve que la gente en la medida que lo ve, lo para por la calle, usted me lo ha acotado. Sí, sí. Después quería hablar también de ese tema porque eso me está complicando un poquito la... Pero bueno, no importa, no viene el caso. Usted dice que lo detengan por la calle. Sí, sí. Yo ahí aprendí en estos días, ¿cuánto hace que estamos aquí con el microbel? ¿Dos meses? Dos meses eran, sí, sí, sí. Y yo siempre, cuando veía el caso de Maradona que decía... Y yo digo, ah, pará, ¿qué más querés que se...? Claro que... Y cuando te toca a vos, ya no te gusta tanto. Perdón, pero usted se pone en un nivel... No, 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 mucho menos, no, menos, 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 menos. No, no, está bien, está bien, pero ¿en qué, digamos, en qué circunstancias? Y que vos estás en un negocio comprando y te vienen a hablar, ¿y qué dijiste? Mandarle saludos a Abel, decir... Y yo digo, sí, sí. Bueno, gracias. No, no, sí, eso te quiere... Sí, sí. Por supuesto que hago tencigo el saludo de la gente. Vas al supermercado y te paran, vas a cargar Nasta y te vienen a hablar y el tipo, ¿viste la Nasta? Dale, dale, porque hay gente esperando. Bueno, pero tengo que saludar a la gente. Firmarme acá. Ah, hace upa a mi hija. Nunca me había pasado eso. Hace upa a mi hija. Diga que le piden eso. Sí, sí. Hace la upa, ¿viste cómo? ¿Ves esa cosa? Nunca entendí bien por qué esas cosas. Hace la upa, entonces vos la tenés un ratito y ya como la tocó. Le transferiste un poco de eso. Y yo sé, pero yo sé que no es para tanto, a Abel, ¿eh? Yo te lo digo... No, no, está bien, me gusta. Sí, sí, yo lo digo... La modestia y la humildad. Sí, sé que no es para tanto. Sí, pero me vas a decir algo y yo te corté. No, sí, sí. Lo que pasa es que... Ahí me quedó pendiente. Lo que quedó pendiente es su paso por las canchas. Ah, sí, sí, sí. Yo fui... Hablamos de fútbol y... Bueno. Yo fui compañero de Julio Egeman. Lo tuve atrás a Julio yo. Julio Arquero. Sí, Arquero, Arquero, Arquero. Ya en un torneo senior. Sí, sí, claro. Ahí en Centenario jugamos. Domingo, junio, nueve de la mañana comenzaban los torneos. Junio, nueve de la mañana. Sí, todas personas de 50 años, así que a los siete minutos del partido era un promedio de siete lesionados por equipo, más o menos. Claro. Uno dice, ¿no será muy temprano? Sí, sí, sí. Y David me excedió de peso y salís corriendo a las nueve de la mañana sin calentar y iban saliendo de a uno. Y los partidos terminaban seis contra seis, cinco contra seis. Sí, sí, sí. Muchos lesionados. Sí, yo fui número cuatro. Fui número cuatro. Ajá. Creo que le contaba. Sí. Y tuve un paso bastante fugaz y no exitoso, pero bueno. Después del humor encontré por ahí en el periodismo ese reconocimiento que con el fútbol no lo logré. Si no, estaría jugando al fútbol, la verdad. Ah, me lo sé. Es, digamos, su vocación. Es mi pasión. Es mi pasión, sí. Una pregunta cortita en cuanto a la respuesta porque no tenemos tiempo. ¿Se sentía usted seguro con Eggman en el arco? No. Bien. No, no, no. Sí, desde lo afectivo, pero no de lo futbolístico. Sí, bueno, pero eso no taja la pelota. No, no, no. La pelota, ¿no? Claro, el afecto, sí, yo comprobé que el afecto no saca una sola pelota y el afecto no da rebote. No da rebote. Pero en este caso, bueno. Lamentablemente. Bueno, seguramente tendrá muchas anécdotas. Tengo muchas. Le prometo para el lunes que viene anécdotas. Anécdotas del fútbol local. Sí. Muy bien, nosotros nos vamos, nos vamos con esta lluvia. Nos reencontramos mañana si les quiero a las 20 y la semana que viene, desde luego, con Emilio Ligrotich, director de la revista Ojito.